La primera llamada, yo soy la que toco la primera llamada y de ahí hacemos una toca, así que ya saben, llámenme al 480-779-3149 Como soñadas te vido Así es, buenos días a todos, espero que estén en el próximo día Claro que sí, estoy aquí con el equipo Vibón ¡Suscríbete al canal! Gracias Jorge, estoy muy contenta hoy domingo aquí con ustedes, gracias porque nos acompañan, porque nos llaman y porque les gusta el programa O sea que la gente se puede comunicar ahorita mismo contigo al 480-779-3149 Y tú serás la persona que vas a estar abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!